hola gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo la famosa marca de calzados nike se ha asociado con el rapero lil nas x y han sacado al mercado un par de zapatos satánicos con toda clase de referencia y adoración al diablo lil nas el cual es famoso por su canción old town road creó una colaboración con la empresa msc hf y nike los cuales dieron como resultados los satan shoes que afirman tener sangre humana en la suela del calzado desde hace tiempo el rapero viene haciendo referencias y alusiones al contenido diabólico ya que en su último vídeo intenta robarle los cuernos a satanás esta vez se muestra con el calzado que incluye un verso bíblico además de la marca de la bestia y otros detalles más al respecto nike reveló a cbn news que no tiene nada que ver con la creación del producto y que no guardan ningún tipo de relación con la otra marca y el cantante en respuesta a esto uno de los miembros de la otra marca involucrada en el asunto dijo que la compañía quiere el calzado de nike y son sus propios artistas quienes plasman el diseño que quieren en ellos para luego venderlos en relación a lo que contiene el calzado tiene escrito en los laterales el versículo bíblico de lucas 10 18 que explica la caída de satanás desde el cielo además hay cruces invertidas y pentagramas en los cordones de los zapatos dicha compañía es conocida por crear proyectos absurdos cínicos y virales de todo internet incluso su director ejecutivo dice que es esa la marca que los distingue de otras compañías cabe destacar que de esta serie de zapatos solo se hicieron 666 ejemplares y tienen un costo de 1018 dólares sin duda alguna estas son cosas que llaman mucho la atención y más aún por lo que han dicho sus creadores que cada zapato contiene una gota de sangre real sabemos también que el cantante lil nas es un promotor de la agenda lgbt y hemos visto también en varios de sus vídeos cómo hace referencia a satanás por el momento esto ha sido causa de gran controversia en internet qué opinas tú acerca de esto deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para estar atento a más vídeos como éste